¿Qué es la escuela? Para comenzar a construir los futuros profesionales de la localidad. Hoy tenemos más de 80 alumnos aquí en esta escuela que vienen a aprender, que ya están incluso en el último ciclo para salir desde aquí, por ejemplo, operador de PC, con certificación como para poder trabajar en cualquier medio laboral. Tenemos reparaciones de moto, que es otro de los talleres que existen aquí, y que me contaba el profesor que ya algunos están trabajando en su medio y que han pegado un salto de calidad también porque tienen herramientas, porque están trabajando muy bien. Ahora agregamos a diseño y confección, le agregamos muñecas soft, que la verdad que es un stand espectacular, un trabajo manual hermoso. Tiene más de 30 mujeres que están aprendiendo a confeccionar muñecas. Y por supuesto, también tenemos confección, tenemos talleres de moto, tenemos operadores de PC, tenemos arreglos de moto, tenemos diseño y confección y ahora muñecas soft. Que es también un proyecto especial que fue ampliando y que es complementario lo que son los diseños que lo dicta Marta. Así que construimos, primero, una fuente laboral para los profesores que trabajan aquí. Construimos un medio físico y técnico para que los chicos de aquí puedan mejorar sus conocimientos y tener una salida laboral. Y bueno, el involucramiento de muchísima gente que viene a este medio a capacitarse, a relacionarse, a integrarse a la comunidad educativa. Esta mañana estuvimos en el encuentro de todos los colegios por el tema de deportivo y de gimnasia en la escuela 848 y ahora aquí en la escuela de formación profesional. Y es un orgullo para nosotros porque fuimos los que motivamos, fuimos los que incentivamos y por supuesto el gobierno de la provincia que cedió ante la gran demanda que tenía la población para tener la escuela especial. También quiero comentarles que aquí conviven dos establecimientos educacionales en este edificio. La escuela especial número 29 y la escuela de formación profesional. Hoy estuve hablando con el elector regional, lo he hablado con el gobernador y esperamos que para el año que viene, el presupuesto del año que viene, podamos tener para construir la escuela especial aquí al lado nomás. Entonces, cada uno de los dos establecimientos puede trabajar en forma mucho más fluida, mucho más cómoda y puedan dictar las clases en forma separada, aunque van a estar integrados por el espacio del territorio que ocupan ambos establecimientos. Así que bueno, la verdad que muy contento. Ustedes ven la cantidad de gente, la cantidad de padres, chicos, alumnos. Me extrañó y me sorprendió una señora adulta, mayor, aprendiendo a confeccionar muñecas. La verdad que es un orgullo para Vilera, es un orgullo para mí, es bueno para nosotros. Es bueno que repiquemos esta idea, que multipliquemos esta idea y que lo hacemos con la idea de que Vilera vaya creciendo también en términos intelectuales, también en términos profesionales. Y vamos a trabajar para tener un terciario, que ese es el otro gran objetivo que tenemos en materia educacional. Gracias por ver el video.